Bueno, y en nuestra cita agropecuaria del día de hoy, estamos en comunicación con el señor Alfredo De Angeli, senador nacional por la provincia de Entre Ríos, por el partido del PRO. Muy buenas tardes, Alfredo, y muchas gracias por atender a Citas de Radio. Hola, Elisa, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo y a la comunidad por intermedio tuyo. Alfredo, y un poco para quien no ha tenido la oportunidad quizás de escucharlo, usted ha cobrado notoriedad política y pública, erigiéndose como un líder de los autoconvocados allá en el lejano conflicto del 2008. Hoy es senador nacional. ¿Cómo vivió este cambio y cómo se siente usted con este rol tan formal que ha devenido de esta participación ciudadana allá lejos? Mirá, Elisa, yo era uno de los que no iban a participar en política. ¿Te acuerdas que decías que no iban a participar en política? Sí. Y en el 2009, en el 2011, yo no decía que no, que no, que no. Bueno, cuando yo era en la Federación Agraria, a la cual yo representé durante muchos años como director, ya en mi provincia había muchos que me podían reemplazar, por eso yo digo siempre que el cementerio está lleno de indispensables. Entonces, me iba a volar al campo y dije que la cosa no estaba resuelta, y era como abandonar una lucha. Entonces, me metí acá, me ofrecieron para diputados, yo quiero ser senador, justo Entre Ríos eran de los ocho estados que tenían que elegir senadores. Bueno, me salí electo, salí segundo, así que soy por la primera minoría, desplazando al radicalismo histórico en Entre Ríos, que siempre tenía senadores. Y bueno, ahí estamos en este espacio trabajando con el PRO y trabajando mucho. Por supuesto, ya ahora ya no tengo que solamente defender al campo, porque el otro día estuve en las zonas de Saladillo, por las inundaciones, ayer acompañé a los diputados del PRO con parte de la mesa enlace de CARVAP, con Inagro y Sociedad de la Argentina, para el proyecto, para el tema de las emergencias agropecuarias en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no sigo, pero ya también educación, salud, seguridad, justicia, hay que tocar varios temas y hay que estudiar en muchos de los casos y rodearse de la gente que más sabe para aprender cosas. Así que es un trabajo mucho más forzado, principalmente yo la agarro en serio, a estas siempre agarro las cosas en serio con mucha responsabilidad, así que soy de los primeros senadores que llegue al Senado, y trabajo hasta tarde, y bueno, y trato de presentar leyes, de hacer gestión en mi provincia, todos los problemas que tiene de infraestructura, toda la parte de salud, todo eso, por lo menos hacer algunas gestiones. No es fácil ser oposición, porque por ahí no podés conseguir las cosas que siendo oficialista las podés conseguir, pero igual estamos en el lugar donde me ha puesto la ciudadanía entre ríos y donde tengo que representarlo con el mayor honor. Y antes de ser parte, digamos, del Senado, cuando usted miraba la política de afuera, ahora que está del lado de adentro, digamos, ¿qué cambió en esa mirada? Y cambió que antes, en el gremialismo, uno reclamaba, protestaba, y ahora uno tiene que presentar propuestas de la parte política. Claro. Son las propuestas que tiene que hacer a través de los proyectos de ley, o a través de los proyectos de gestión. Entonces, ha cambiado muchísimo, aparte ya uno en este lugar tiene que ser parte de un equipo político que, como dije hoy, piensa en otros sectores. Así que, principalmente ahora hay que presentar proyectos de ley, que lamentablemente han de estar en franca minoría, y la Comisión de Agricultura, como nosotros no la presidimos, no se ha reunido desde marzo, así que hay muchos proyectos dando vueltas, en un cajón, esperando que el... Bueno, ahora tenemos, dice que la senadora está enferma, la que preside la Comisión, así que no se reúne la Comisión, y ahí se da un poco de impotencia. Pero bueno, la política siempre va a existir, y político va a existir siempre. Es bueno que mucha gente, gente de campo, gente afine a otros sectores, que es gente buena, irresponsable, que quiere un cambio, que empiece a participar en política. Claro. Y gente honesta, ¿no? Y honesta, por supuesto. Manos limpias, huyas cortas y como las garzas, entre el barro pero limpito. Usted recién dijo que la cosa no estaba resuelta cuando volvió a su campo a trabajar, hoy en 2014, ¿qué considera que le faltó capitalizar al sector agropecuario desde aquella histórica 125? No, yo creo que por ahí cometimos al igual de las entidades de no presentar un proyecto en conjunto, entonces por ahí no pudimos presentar cuando fueron los muchachos diputados, por ahí hubo mucha diferencia ideológica, y la diferencia ideológica no le resolvieron el problema al sector, es un error de las entidades agropecuarias, de nosotros los dirigentes, no solamente de los muchachos legisladores, sino también tuvimos mucho que ver nosotros las entidades agropecuarias, y eso lo ve la diferencia en Brasil, cuando para el sector agropecuario se juntan todas de datos y después van con un proyecto prácticamente en conjunto. Esto no lo hicimos nosotros por falta de experiencia. Pero bueno, el día de diciembre del 2015 va a cambiar el gobierno, nosotros esperamos que sea Mauricio Macri, queremos trabajar con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, con Miguel Lecer en Santa Fe, con Valdarcia y Córdoba, con Macalister en La Pampa, con Cásen en San Juan, y un montón de compañeros más del PRO que están trabajando, y queremos que Mauricio Macri ha prometido, y en el proyecto Mauricio Macri está que el campo hoy por hoy es el que más rápido le va a dar la divisa que necesita el país para resolver el problema de educación, salud, seguridad, infraestructura, y por eso va a apostar al sector agropecuario. Si nosotros, este gobierno no hubiera ido en contra del campo y hubiéramos crecido como creció Uruguay, Brasil y Paraguay, hoy le hubiera perdido de ingresar 200.000 millones de dólares. Vos fijate con 200.000 millones más de dólares, qué problema podría haber en este gobierno, no tendría problema, y eso Mauricio Macri lo tiene claro. Escúcheme, De Angelí, cuando usted escucha a Mauricio Macri que dice que si él asumiría que él eliminaría las retenciones, ¿usted le cree? Pero por supuesto que sí, yo estoy en ese proyecto. Vamos a eliminar las retenciones de lo que sean economías regionales, trigo, maíz, todo lo que sean cereales o la agilose, excepto la soja, la soja le vamos a ir sacando 5 puntos por año, y eso se va a compensar con más producción. Bien, o sea que en realidad tienen bien estudiado que si sacan las retenciones, digamos, no es que se colapsa todo el sistema de subsidios y todo eso, que es el mito grande que hay, ¿no? Porque automáticamente, a ver, nosotros tenemos que estar produciendo casi 20 millones de toneladas de trigo y estamos produciendo apenas 6 o 7, o 9. Vos fijate el saldo exportable que tuviera, entregaría mucho más divisa. Claro. Si nosotros la ganadería va a demorar un poco más, pero estamos perdiendo 3.000 millones de dólares por año de exportar carne vacuna, y el pueblo comería la carne más barata, como pasa en el Uruguay. Sí, sí, sí. Y con la leche pasaría exactamente lo mismo. Estuviéramos que estamos en 11.000 millones de litros de leche, como hace 14, 15 años atrás, tuviéramos que está produciendo cerca de 20.000 millones de litros de leche, y ahí serían 5.000 millones más de dólares que estarían ingresando por los subproductos de leche que estamos exportando. Claro. Nosotros, el gobierno argentino le ha hecho un beneficio al Uruguay por el tema de ganadería, inmenso. Y le ha hecho un beneficio a Estados Unidos con el tema del trigo, inmenso, porque le están exportando trigo, Brasil está comprando el trigo de Estados Unidos. Claro. Sí, sí, sí. Así que la verdad que este gobierno cerró las puertas y lo único que hizo fue encerrarse adentro y está empobreciendo al pueblo y no le está cuidando la mesa a los argentinos. Alfredo, ¿y qué opinión le merece la última asamblea que hubo en Bolívar hace poquito? Había muchos productores muy preocupados por el tema de la inundación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto, me hago solidario, yo no pude ir ese día, me hubiese quedado en Tauil, pero tenía otros compromisos. Bueno, yo creo que los productores, la fuerza la tiene el pueblo, los productores tienen que seguir juntando, tienen que trabajar. Yo con María Eugenia de Vidal, otro día en Saladillo, anduvimos recorriendo, viendo todo, la falta que hacen las obras de arte para que no se inunden de tal manera de esos campos, tiene que haber obras de arte. Eso está contemplado dentro del plan de gobierno de María Eugenia Vidal, si es gobernadora de la provincia de Buenos Aires. O sea que está confirmada su candidatura para la provincia. María Eugenia sí está trabajando fuertísimo en eso, es un proyecto que tiene y por eso fuimos a Saladillo a ver y ella recorre otros partidos de la provincia de Buenos Aires, están viendo, hay muchos proyectos que hay que ponerlos en marcha nomás. Por supuesto, y también ayer hablábamos con la comisión de diputados esta que tuvimos con la mesa enlace, tiene que ver, la emergencia que hoy por hoy es solamente una ayuda espiritual, por el mundo le hace prorrogarte los vencimientos para lo que viene, pero eso no alcanza, no alcanza para nada porque ahí tenía que ver un crédito del Banco Nacional o el Banco Provincia prácticamente a tasa cero para que pueda seguir trabajando, pero por supuesto hay que trabajar también en un seguro multirriesgo, por ahí me dice que no da para que sea obligatorio, pero que sí sea voluntario para que muchos productores puedan entrar en ese seguro con una póliza subsidiada por el Estado, principalmente los más chicos, para cuando pase un desastre de sequía o granizo estén contemplados y no desaparezcan. Hay muchas cosas para hacer dentro de nosotros de los proyectos que tenemos entre el PRO y la verdad que estando en ese lugar me siento útil para trabajar por el sector agropecuario, pero también tengo que trabajar por salud, seguridad, cómo combatimos la pobreza, cómo combatimos el narcotráfico, todas esas cosas que ya las he escuchado y ahora tengo que estar estudiando y trabajando en un gran proyecto para terminar con ese flagelo que nos está arruinando a la juventud de Argentina. Me acuerdo de Ángeli que usted cuando decía que la Presidenta estaba mal asesorada, ¿no? Y usted, ahora le escucho que está estudiando, está trabajando, me imagino que está aprendiendo muchísimo con todo este nuevo rol. Pero por supuesto, por supuesto y trato de rodearme con la gente que más sabe, principalmente que sepan más que yo. Claro. Y por ahí el egoísmo y la soberbia siempre se trata de reunir con gente que sabe menos que uno. Claro, porque quiere saber ello. Entonces cuando no entras en eso, ¿qué es lo que le pasa al Gobierno Nacional? Y yo siempre tengo un dicho que decía mi padre, que solo los incapaces se pasan una vida buscando culpables. Y este Gobierno hace 11 años que estamos, ¿no? 13, ¿cuántos? 12 años. Sí. Y siguen buscando culpables. 13 años y siguen buscando culpables. Siguen hablando del 2001 todavía. Claro. Entonces mi padre me decía, mi hijo, decía, solo los incapaces se pasan una vida buscando culpables. Porque el capaz siempre encuentra la solución. Tal cual. Bueno, Alfredo, le agradezco infinitamente su tiempo por habernos dado esta nota. Le ofrezco el programa para cualquier cosa que quieran comunicar en la provincia. Pero bueno, Elisa, muchas gracias por todo. Saludar a toda la gente de Pehuajó. Tengo varios amigos ahí. Así que tengo muchos amigos que conocí en el 2008. Quiero saludarle a toda la gente que está escuchando. Más allá de Pehuajó. Saludarle y decirle que, bueno, que la política es la herramienta para cambiar las cosas. Yo, en las cuestiones personales, no iba a participar en política, pero le digo a algunos amigos que hace falta que tengamos mucha gente del sector agropecuario y de otros sectores participando en política. Y principalmente con los valores y los principios que nos enseñaba nuestro padre para limpiar a la política de la gente que por ahí no merecería estar en política porque son gente que les gusta estar de socios con la corrupción. Nosotros tenemos que ser de la política un servicio y no servirnos de la política. Así que saludarte, Elisa. Desearte de vuelta que tengas un gran día. Muchísimas gracias, Alfredo, que seguimos en contacto. Gracias a ti. Adiós. Esta fue una nota con el senador nacional para la provincia de Entre Ríos por el PRO, el señor Alfredo de Angeli.